desviarse de la verdad es desviarse de de dios segunda de juan 1 9 todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de cristo esto no es una doctrina ni de juanma ni de los bautistas ni de lutero ni de los calvinistas ni de los pentecostales esto es una doctrina bíblica todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de cristo no tiene a dios esto es serio hermanos todo el que no está en la verdad de cristo no tiene a dios estas son las típicas cosas que quedan bien en esas iglesias que dile dile al hermano de aldado quién es la verdad de cristo no vamos a jugar a estas clases de zumbas raras la verdad es esta hermanos que en una generación que a la iglesia le está enseñando que la verdad no es lo más importante sino el amor no hay amor de dios donde no hay verdad la verdad es lo más importante tú sabes lo que está destruyendo el mundo que están cambiando la verdad la verdad del matrimonio la están cambiando la verdad del hombre y la mujer la están cambiando la verdad de la familia la están cambiando la verdad de los niños la están cambiando la verdad del aborto la están cambiando la verdad de la vida la están cambiando como tenemos el mundo con tantas nuevas verdades verdades relativas está muerto destruido prostituido lleno de desorden caos y lascivia donde no hay verdad no hay vida saben lo que le falta a muchos matrimonios la verdad del matrimonio cada uno lo vive a su manera pero no vive en la verdad de Dios para el matrimonio por eso no hay verdaderos matrimonios sólidos cada uno vive como piensa y como quiere pero si viviéramos la verdad de Dios para el matrimonio que matrimonios tendríamos que matrimonios tendríamos si el hombre viviera la verdad del hombre y la mujer la verdad de la mujer que matrimonios tendríamos si el hombre amara a la mujer como Cristo amó a la iglesia y la mujer se sometiera a su marido cuántas visitas tendría yo en el despacho arreglando problemas pero sabes por qué tengo que arreglar cosas porque a veces alguien o los dos no viven la verdad viven a su manera Dios es la verdad y cuando se deja la verdad de lado se deja a Dios de lado cuidado cuidado concentrarse en el amor cuando no entendemos la verdad del amor porque el amor está definido en la verdad de Dios también todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios el que permanece en la enseñanza tiene tanto al padre como al hijo